Y el triunfo mío será Verte llorar con la goza A ti no te gusta el rap, te gustan los raperos Te gusta brillar y atarte su dinero Pero te hablo claro mami, yo soy un cajero Y tienes que aceptar que lo nuestro es pasajero A ti no te gusta el rap, te gustan los raperos Te gusta brillar y atarte su dinero Pero te hablo claro mami, yo soy un cajero Y tienes que aceptar que lo nuestro es pasajero Yo sé que quieres un selfie pa' mostrárselo a tus amigos Cuadra con seguridad y métete pa' los camerinos Me imagino que piensas que yo soy Tito el bambino Pero yo opino que usted se aburrió de los cifrinos Te gustan unas lacras que te inviten a fumar Y tu relación más larga ha sido con un celular Te equivocaste, yo no uso mi música pa' encajar Y tú quieres bajar pa'l lugar que uso pa' orinar Bienvenida, no sé si vienes con amor o sida Pero tengo mil condones para mil desconocidas La fama no es lo que tú piensas, traje esa cortina Solo amamos a las puras y a una pa' que cien con liga Por mujeres como tú hay hombres como yo distantes Y hay unos que se enamoran como Mónica con Chandler Hay unos gafos que al parecer se dan cuenta tarde Que el punto G de la mujer puede estar en el volante Oh, cómo quieren que te respete Si piensas que mi primer nombre es gástame y mi apellido es billete Tienes un noviecito y sé que aunque no te complete No lo dejas porque sabes que lo mío es un come y vete Brillona, no importa que te caiga, tú haces magia Pa' verme como Taiga y a tu amiga la contagia Y a mi cartera no le causarás esa hemorragia Como si yo fuera un empresario y tú mi secretaria Me fui de gira pa'l oriente cuando marque el pire No sé cómo te enteraste que yo iba por un chire La cosa es que cuando ya iba arribando por Guatire Tenía tres llamadas perdidas, un DM y un direct Después dicen que somos perros Que si te damos hierro y luego te dejan somos los becerros Si tú misma fuiste la que dijiste berro Nada más imagíname si mi novio me aterro Por otro lado tú me lo quieres dejar sin pelos A pesar de que eres una nena y tienes dos nis perros Retírate sin perros Y si quieres di que no, que tú no vio el plumífero Vas a quedar en ridículo men Cuida tu jeva de pan, agarra a tu loca Que hasta pa' verme se pone más apretar la ropa Porque sabes que es burda de arrecho cuando te toca Besa en el cachete quien una vez besaste en la boca A ti no te gusta el rap Te gustan los raperos Te gusta brillar Y gastarte su dinero Pero te hablo claro mami Soy un cajero Y tienes que aceptar Que lo nuestro es pasajero A ti no te gusta el rap Te gustan los raperos Y te gusta brillar Y gastarte su dinero Pero te hablo claro mami Soy un cajero Y tienes que aceptar Que lo nuestro es pasajero Wow, porque cuando te dicen la verdad te molesta y cuando te dicen mentiras también Hay chamo, Span de Souza, Cairo, Melguan y Music Records